Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Investido y en mi lejos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabras tu número Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo de encontrar En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Quédate con más Y si así da pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo dar de ti Lo que hace es que soy tonto Privón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Gracias por ver el video.